El intendente de la región de Valparaíso, Raúl Celis, aseguró que la venta de emisiones por parte de Codelco a RC Generación a cargo del proyecto Río Corrientes no asegura la aprobación de la termoeléctrica por parte del servicio de evaluación ambiental. La máxima autoridad regional acotó que si bien la estatal les puede hacer este tipo de sesión, esto no significa su aprobación. La semana pasada venció el plazo para que cada uno de los servicios se pronunciara en relación con el proyecto de RC Generación. Esta semana deberíamos tener el informe consolidado y entonces el día 30 tener la reunión donde se aprobaría o rechazaría el proyecto. De acuerdo al Ceremi de Medio Ambiente en Ambrugier, el traspaso de emisiones sería insuficiente para el cumplimiento de compensaciones por parte del proyecto. Por parte del Ministerio del Medio Ambiente como órgano con competencia ambiental que hace observaciones dentro de la tramitación del proyecto, en el CEIA, nosotros presentamos una inconformidad respecto de las emisiones que en términos bastante genéricos, porque es un tema muy técnico, se refiere a que las compensaciones ya habrían sido ofrecidas anteriormente para otro proyecto y tenemos discrepancia respecto al cálculo y a la forma que se hizo el cálculo de las emisiones tanto de CO2 como de PM10. Con respecto a las observaciones, el Ceremi de Salud Jaime Llamet señaló que las situaciones de acopio de los patios de cenizas y la compensación de emisiones de material particulado son parte esencial de las observaciones que hizo la Secretaría. Por lo tanto, el Ceremi espera que tales puntos sean evaluados y considerados en el informe final que hará el CEA. Y por lo mismo las situaciones de acopio de los patios de cenizas, de la compensación de emisiones de material particulado, de CO2 y otras, son parte esencial de las observaciones que hemos hecho y fundamentalmente la adenda no otorga una respuesta satisfactoria y en nuestra opinión hasta el momento no cumple la normativa ambiental vigente. Por lo mismo, desde el Ministerio de Salud tenemos estas observaciones que son estructurales y esperamos que sean evaluadas y consideradas en el informe que hace el Servicio de Avaluación Ambiental. Finalmente, Magdalena Prieto, directora regional del Servicio de Avaluación Ambiental, explicó que en el curso de esta semana se van a revisar todas las observaciones entregadas por los servicios. Nosotros como Servicio de Avaluación Ambiental vamos a revisar todas las observaciones que han llegado a los distintos servicios. Tenemos dos caminos, dos vías. O terminamos y cerramos la evaluación con un informe consolidado y lo llevamos a la comisión para que lo califique, apruebe o rechace. O también existe la posibilidad de que si son observaciones de menor envergadura, hacer un informe consolidado por cuarta vez en donde reiteran estas observaciones al titular y el titular responde a través de una adenda 4. De acuerdo a las autoridades, el próximo 30 de mayo podría votarse el proyecto de la termoeléctrica Río Corrientes luego que la semana pasada venciera el plazo para pronunciamiento y observaciones de los seremis respectivos.